Volaba y volaba. Total, tuvo tantas sagas esa serie para que nos salieran con que Oliver había soñado. Que Oliver nunca había jugado en el Mundial de Fútbol. Que esas juzgadas que han inspirado a los grandes futbolistas no habían existido en nunca. Pero yo no estoy de acuerdo. Que seguiré pensando que si juzgaran en el campeonato del mundo ¡Los Super Campeones! ¡Eso va! ¡Los Super Campeones! ¡Suscríbete! 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 ¡Es feliz vida y salvo su ser especial! ¡Veas a la mujer y todo es igual! ¡Miré a la cabeza! ¡No me puedo dar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Muchas gracias.